¡Bienvenidos a un fuerte aplauso a los conjuntos del general Velázquez! ¡Bienvenidos a un fuerte aplauso a los conjuntos del general Velázquez! ¡Bienvenidos a un fuerte aplauso a los conjuntos del general Velázquez! ¡Bienvenidos a un fuerte aplauso a los conjuntos del general Velázquez! ¡Bienvenidos a un fuerte aplauso a los conjuntos del general Velázquez! ¡Bienvenidos a un fuerte aplauso a los conjuntos del general Velázquez! ¡Bienvenidos a un fuerte aplauso a los conjuntos del general Velázquez! ¡Bienvenidos a un fuerte aplauso a los conjuntos del general Velázquez! ¡Bienvenidos a un fuerte aplauso a los conjuntos del general Velázquez! ¡Keep on, keep on, keep on! ¡Keep 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 on, keep on! ¡Fuera! 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 ¡En detrás, Asco! ¡En detrás, Asco! ¡Bien, macho! ¡Cierra, Claudio! ¡Cierra, Pancho! ¡Cierra, Pancho! ¡Catillas con un chetumal! ¡Oh! ¡ Claudio! ¡ Claudio! ¡Fuera, Claudio! ¡Fuera, Claudio! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!